toda la banda voy a ir, ay por su puta madre no manches mis zapatos ahorita se que te va ay por su puta madre, vamos a denicionar uno más 2, 1 1, 2, 1 2, 2, 1 2, 2, 3 2, 1 2, 1 2, 1 3 2 2 2 1 1 2 ¡Que vas a quedar, wey! Por culero se siente muy bien, wey! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Es un puto mal! ¡Uhh! ¡Oh, my gancho! ¡Otra vez, otra vez! Puta madre, me dió vueltas, que bueno! ¡Uhh! ¡No mames, wey! ¡Está un cabrón! Sí, wey. Dice pendejo que viene con los dedos a salir Bueno arriba le paga la verga no la verdad Ah no mames Ah No mames Ah no mames Ah no mames No se siente cuando bajan Asi no se siente nada Ay no mames No ya no carna Esta una esta bien Esta una esta bien Esta bien